Nos preparamos para un martes muy cálido. ¿Qué tal? Les saluda a Gaby Gutiérrez. Esta mañana todavía tendremos bastante humedad, de hecho, incrementando en la región con este el aire del sur. La temperatura mínima se espera templada a finales de los 60 grados Fahrenheit, pero hacia la tarde. Observen cómo estaremos bastante arriba de lo normal cuando debería de ser 80 grados Fahrenheit. Vamos a llegar a más de 90 grados hacia las 3 de la tarde con un cielo parcialmente despejado, así que preparen su ropa cómoda para poder pasarla bien con este calorcito. Mientras tanto, si usted vive en el condado Cameron o Willacy, en la costa habrá fuertes ráfagas de viento desde el mediodía, ya con más de 40 millas por hora, y aunque a las 4 de la tarde esa velocidad desciende un poco, como quiera, se queda bastante veloz. Es lo que tenemos en el estado del tiempo, pero manténgase aquí en Telemundo 40 para más actualizaciones.